Me da gusto, porque hacía 12 años que no había ferias de libro en Xochimilco Y uno dirá, bueno, que los Xochimilcas son los castigados de la cultura de esta ciudad Y esta feria es una feria buena, la calidad, los precios, fundamental Y la respuesta de todos ustedes, que demuestra que en México sí se lee Digan lo que digan los pirurris, los dueños de las grandes editoriales extranjeras En este país sí se lee, nomás que hay que bajar el precio de los libros Y proponer libros inteligentes a la población que les interese Y difundirlos y hablar de ellos, hay que hacer trabajo Entonces, me agrada estar aquí, ver una feria con pleno vigor Y me agrada que, bueno, acabamos de hablar con el alcalde La posibilidad de montar una librería del Fondo de Cultura en Xochimilco Muy pronto Ahora, nosotros la montamos El alcalde pone su parte, el edificio, la luz Pero si ustedes no llegan a la librería a comprar libros, valimos para pura madre Compañeros, las librerías las sostiene el pueblo organizado Y apoyando y leyendo Una sociedad que lee es una sociedad más crítica, más inteligente, más sólida, más sana Más iluminada por el pensamiento racional Lo mismo divulgación de la ciencia, que historia de México, que literatura, que el poema Con el que vas a conquistar a alguien Yo siempre dije que el que le conocía poema en la prepa ligaba mucho más Y me remito a la estadística, compañeros Está probado Que los que llegamos con Neruda debajo del sobaco Y decíamos, me gustas cuando callas, porque estás como ausente Barríamos, compañeros, frente a la bola de analfabetas que hablaban de beisbol Y que no ligaban nada Eran como muy primarios Entonces, bueno, estos anuncios positivos de la colaboración Que vamos a desarrollar con Xochimilco A partir de ahora Y el motivo de que estemos Felipe y yo aquí Felipe es gran jefe del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana Y anexos, ya no de la Revolución Mexicana, de las revoluciones mexicanas Porque de su origen se expandió a estudiar No sólo Revolución del 10, sino Independencia, Guerra Reforma, etc. Y Zapatista, su cojea del pie zapatero Yo soy villista, ni modo Pero lo bueno es que lo que venimos a contar es una historia de villistazapatismo Donde no hay ninguna duda de la combinación entre los dos generales del Proyecto Popular Que llevó adelante la parte más importante de la revolución Que fueron traicionados y asesinados por ello Por cierto, que vamos a tener al rato a la venta el trabajo de Felipe Sobre la muerte de Emiliano Zapata Que además creo que cuesta 15 pesos o algo así Logramos bajar el precio a nada porque no le pagamos derechos a autor Porque lo regaló, chinga, porque por eso podemos hacer libros al precio de los que hacemos Y venimos a contar la extraña historia de aquel diciembre En el que Emiliano Zapata y Francisco Villa se encontraron en Xochimilco Y además a develar misterios ¿Por qué se encontraron en Xochimilco? ¿Por qué no en la Ciudad de México? ¿Por qué no en Tacubaya, donde estaban llegando los trenes de la División del Norte? ¿Por qué se encontraron en Xochimilco? ¿Y qué fue lo que dijeron? Porque es uno de los poquísimos momentos en la historia de México Donde tenemos un registro fiel de qué se dijo Por casualidades que ahora les contaré Sabemos de qué hablaron, palabra por palabra Emiliano Zapata y Francisco Villa en la primera parte de la reunión Y bueno, tampoco vamos a contarles demasiado No vamos a contarles la historia del villismo ni del zapatismo Pónganse a leer Nosotros vamos a contarles cómo dos grandes figuras de la historia de México Se reunieron aquí Te la paso y dices ¿Cómo llegaron los zapatistas hasta Xochimilco? Bueno, pues me da muchísimo gusto acompañarlas Acompañarlos Es para mí un honor compartir este espacio con todas y todos ustedes Ser parte de esta extraordinaria labor Es un honor de difusión de la lectura que hace la Brigada para Leer en Libertad Desde hace muchos años Son incansables luchadores sociales Que además tienen el cometido de acercar la lectura a la gente de la calle A la gente de los barrios, a la gente de las colonias A la gente de los pueblos con una enorme historia como este de Xochimilco Y pues además ahora me toca también el gusto de compartir con Paco Una responsabilidad dentro del actual gobierno de la República Me da muchísimo gusto que Paco sea el director del Fondo de Cultura Económica Que sin duda está transformándose de manera radical Está editando una enorme cantidad de títulos extraordinarios Y a un precio que ni nos hubiéramos imaginado Es realmente una labor que vale muchísimo la pena de valorar Y pues creo que nunca habíamos tenido al alcance de la mano Quizá desde hace décadas Un editorial del tamaño y de la misión del Fondo de Cultura Que está haciendo accesibles los libros para el grueso de la población mexicana Y bueno, nos convoca esta noche platicar con ustedes acerca de una reunión histórica Que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1914 Entre los dos principales líderes campesinos de la Revolución Mexicana Aquí en Xochimilco llegaron los zapatistas Después de una triunfal campaña militar En donde habían logrado resistir los embates primero del ejército federal porfirista Después tuvieron que enfrentarse al gobierno de Madero Cuando sintieron que los había traicionado Y que no había cumplido con sus promesas agrarias Establecidas en el artículo tercero del plan de San Luis Por lo cual, Emiliano Zapata El líder indiscutible del ejército libertador del sur Se había dedicado durante 1912 y principios de 1913 A combatir contra el gobierno del líder de la revolución Que sentía que había faltado a sus promesas Y también había resistido al ejército huertista Que llevó a cabo una guerra de exterminio Una guerra brutal Una guerra en donde no hubo miramiento para acabar con la población civil Porque según decían testigos de la época Y los enemigos de Zapata Algunos de los generales federales Que se enfrentaban a este movimiento popular Cuando veían la impotencia de acabar con la resistencia zapatista Llegaron a decir que en Morelos hasta las piedras eran zapatistas Y por eso era prácticamente imposible acabar con una rebelión campesina Que tenía tan arraigado apoyo popular en las comunidades de Morelos De Puebla, del Estado de México Del Distrito Federal, particularmente del sur como Xochimilco De Guerrero, desde luego Y durante 1913 y 1914 El zapatismo avanzó Y no solamente pudo controlar totalmente el Estado de Morelos Y comenzar la más radical y profunda reforma agraria En la historia de este país Sino que se extendió también al Estado de Guerrero Morelos y Guerrero estuvieron completamente en manos del Ejército Libertador del Sur Y contribuyeron así a la debacle, a la caída Del gobierno espurio de Victoriano Huerta Que tuvo que renunciar a la presidencia de la República Y huir del país a mediados de 1914 Y de ese modo se abrió la posibilidad de que la revolución popular La revolución que encabezaban Villa y Zapata Pero también que encabezaba los jefes del ejército constitucionalista Del norte y del centro del país Tuvieran la capital de la República a su alcance Sin embargo, cuando Huerta renunció Y cuando las maniobras de Venustiano Carranza Impidieron el avance de la división del norte Villista hacia la capital de la República Quien entró de manera triunfante Y logró la entrega de la gran capital Fue el general Álvaro Obregón El 13 de agosto de 1914 Se firmaron los tratados de Teoloyucan Con los cuales el ejército federal huertista Capituló Decidió entregarse Entregar todas sus armas Todo su equipo de guerra Decidió también entregarle la Ciudad de México Al general Álvaro Obregón Y en una de las cláusulas Del pacto De los tratados de Teoloyucan Se estableció Que los zapatistas no podían entrar A la Ciudad de México Que conforme se fueran Disolviendo Las unidades Los batallones del ejército federal Huertista Iban a ser sustituidos Por tropas constitucionalistas El objetivo era mantener a raya A los zapatistas En las municipalidades del sur Del Distrito Federal En Xochimilco Y en Tlalpan principalmente Para que la ciudad quedara solamente en manos De los constitucionalistas Y comenzaron Desde ese primer día Los combates Entre las tropas zapatistas Contra los soldados constitucionalistas Ante el inminente estallido De una guerra civil Entre los revolucionarios Entre Villa De un lado Y Carranza Del otro Se abrió un espacio De negociación política Que fue la Soberana Convención Revolucionaria Que se reunió En Aguascalientes El 10 de octubre De 1914 Y en esa convención El villismo Por voz De Felipe Ángeles Propuso Que se invitara A los zapatistas Para que la asamblea revolucionaria Tuviera completa representatividad Que una asamblea Donde se iba a discutir El destino Y el gobierno Y el programa de la revolución No podía estar completa Si no participaban en ella También Los zapatistas Y Felipe Ángeles Encabezó Una comisión Que se desplazó Desde Aguascalientes Hasta Morelos Para invitar Personalmente A Emiliano Zapata A que se integrara A la convención Zapata aceptó No sin antes Plantearle A Felipe Ángeles Que los zapatistas Se integrarían A la convención Si Y sólo si La convención Aceptaba El plan De Ayala Y sí Y sólo si Aceptaba La renuncia De Venustiano Carranza Como jefe Del ejército Constitucionalista Y como encargado Del poder ejecutivo Felipe Ángeles Le dijo Que no se preocupara Que en la asamblea Iban a hacer Una alianza A los villistas Con los zapatistas Y que iban a convencer A los constitucionalistas Más proclives A las reformas sociales Para que se sumaran A la alianza Entre Villa Y Zapata Y comenzó así La alianza Entre los dos principales Ejércitos De la revolución La división del norte Y el ejército libertador Y esta alianza Se concretó En la soberana convención Desde que llegaron Los zapatistas Los villistas Hicieron manifiesto Que estaban con ellos Que votaban con ellos Y pudieron Arrollar En las discusiones A los delegados Constitucionalistas De manera Que en muy pocos días El plan de Ayala Fue firmado Fue aceptado Por los delegados De la convención Como parte Del programa De gobierno Revolucionario Sin embargo La convención Se fracturó Porque Venustiano Carranza La desconoció Porque retiró A sus delegados Más afines A él Y porque le declaró A la guerra A la convención Que había elegido Un presidente provisional De la república Y el cargo En el que Se depositó El poder Al general Constitucionalista Eulario Gutiérrez Se vino Con la ruptura De la convención El inicio De la guerra civil Entre los revolucionarios El villismo Y el zapatismo Decidieron avanzar Hasta la ciudad De México Villa Arrolló La resistencia De las tropas Constitucionalistas Y llegó A las goteras De la ciudad De México Y sin embargo De una manera Muy democrática Y muy abierta Decidió Que no podía Entrar solo Si no entraba De la mano De Emiliano Zapata Y por eso Se dio Esa reunión Histórica Aquí En Xochimilco El 4 de diciembre De 1914 En donde Villa Y Zapata Finalmente Se conocieron En persona Y firmaron Un pacto Conocido Como El pacto De Xochimilco En el cual Establecieron Una alianza Política Y militar Para enfrentar Juntos Al constitucionalismo Ese es El significado Histórico Que tiene La fecha Del 4 de diciembre De 1914 Como el día En que se unieron Fraternalmente Los dos Revolucionarios Populares Más importantes De la revolución Mexicana Francisco Villa Y Emiliano Zapata Bien Felipe Me la dejó fácil Ya sólo tengo que contar Cómo se produce Esta reunión Y qué sucede En esta reunión Habitualmente La reunión De los grandes Caudillos Pasa desapercibida En el momento Y no hay registro Y son los hechos Los que luego hablarán Pero en este caso Particular Se dieron condiciones Maravillosas Para probar Muchas cosas Porque tenemos El registro De qué pasó En esta reunión En principio Villa y Zapata Eran dos personajes Absolutamente diferentes Villa Desde el norte Había tenido Un contacto Sistemático Con la prensa Ahí llegaban Periodistas Norteamericanos Periodistas mexicanos Que cruzaban La frontera Villa era Dicharachero Platicador Había tenido Al lado A John Reed Registrando Lo que estaba haciendo Había tenido A los grandes Fotógrafos De guerra Norteamericanos Al lado suyo Y Zapata Era un pinche Enigma Compañeros El cerco Huertista Contra el zapatismo No daba acceso A los medios De información Entonces Había muy poco Sobre Zapata Estaba la leyenda El mito La respuesta Popular Eso fue por Zapata Va toda madre Y entonces Era como Extraño Pero además Era frío Y a ratos Enigmático A los ojos De la ciudadanía Los zapatistas Eran vistos Por la burguesía Como el azote La tila De México Pues porque Tomaban las asientas Y las expropiaban Barrían Con la oligarquía En todo el territorio Que controlaban Sacaban los viejos Documentos De las comunidades Que demostraban La propiedad De la tierra De parte De las comunidades El reparto agrario Iba a toda velocidad No necesitaban leyes Necesitaban Pueblo armado Y voluntad popular Y entonces El enigma De la reunión De Villa y Zapata Pues era un enigma No se conocían Había una brevísima Correspondencia Y la mediación De Felipe Ángeles Pero no se conocían ¿Y qué va a pasar Cuando estos dos Grandes cautillos De fuertísimas Personalidades Se vean Lado a lado Y digan ¿Cómo ahora Llevamos hasta Su siguiente paso La revolución? Cuando Villa Controlaba allá Las afueras De la Ciudad de México Y había decidido No entrar Hasta que entraran Juntos Él y Zapata Era un gesto De cortesía Muy claro Para fortalecer La alianza Para decir Estos somos Tenían ahí también Al presidente provisional A Olario Gutiérrez Que representaba El tercer grupo El tercer gran bloque De los convencionistas En la futura guerra civil Que ya estaba En marcha Había que diseñar Un plan ¿Quién hacia dónde? ¿Quién hacia dónde? ¿Cómo unimos Nuestras puertas? ¿Cómo repartimos La artillería La división del norte Ya tenía Una artillería Muy importante Que Ángeles Había organizado Y ordenado Y que había tenido Su gloria En la batalla De Zacatecas Las divisiones Zapatistas No tenían Esta artillería Excepto Los pocos cañones Conquistados En Cuautla Y en Cuernavaca Y había que decidir Los mandos El gobierno provisional Y Olario Era el presidente Provisional Pero había que decidir Quién iba a presidir La república Y eran estos dos personajes Los que tenían La palabra clara En una lógica Como siempre ha tenido México muy vertical ¿Quién va a presidir Este país? Y la teoría dominante Era Bueno, pues se van a poner De acuerdo Y se van a repartir El botín Lo interesante De la reunión Es que deja claro Qué opinaban los dos Sobre el problema De ser presidente Y lo deja Tan claro Tan claro Que los siguientes Acontecimientos Lo van a demostrar Este es por Pancho Villa Zapata viaja A la Ciudad de México Llega en tren Llega sin Ningún tipo De fanfarria Ni desfile Ni nada Se lo encuentran Los periodistas En la estación Del tren Y le preguntan Mi general ¿Qué hace usted aquí? Y Zapata Dice Aquí nomás pasando Agárrense Si le hacen eso A López Obrador Le suelta una diatriba Pues no Pero Zapata Era parco No No hablaba de más Hablaba de menos Aquí nomás pasando ¿Viene usted A ver al general Villa? Pues sí Venimos a vernos Nos veremos algún día De estos ¿Y qué planes tienen? No, pues planes No les dicen nada Los periodistas Que lo entrevistan En la ciudad Casi se suicidan Porque no le sacaron Una palabra A Zapata Y entonces Se genera Subterráneamente La idea Vamos a tener Un encuentro Vamos a vernos Cara a cara Y era importante Porque Villa Por ejemplo Tenía un detector De mentiras Lo había detenido Desde los 15 años Tenía una sensibilidad Que le permitió Vivir 10 años Como bandolero Sin que lo traicionaran Esta sensibilidad Del bandolero De dónde hay peligro De traición Dónde se huele Es doble Era la que Lo había vuelto Maderista Cuando vio a Madero Dar un discurso En San Andrés Dijo Este currito No vale para gran cosa Pero va a morir Por lo que cree Y se volvió De una afinidad Con Madero Hasta la muerte De Madero Incluso cuando Madero Permitió Que lo encarcelaran En una trampa Que le tendió A la división Del norte Victoriano Huerta Y entonces Este detector De mentiras De Villa Era su mayor Arma El detectar En el personaje Que tenía enfrente Si había fidelidad O no había fidelidad Y si estaba dispuesto A morir Por lo que creía Y si no Jamás iba a traicionar Iba a ser fiel Y entonces Villa Valoraba enormemente Esta visión Del ex bandolero Que distingue Al culero Desde lejos Pues para pronto No le andemos Con revuelta Al asunto Y ojalá Todos tuviéramos La mirada maligna De Villa Que dice Ese güey es sapo No le confíen Demasiado Este Y Zapata Era la La poca Cerrazón Conozco Poquísimos Discursos Públicos De Zapata Y sin embargo Era un hombre Que tenía Una autoridad Suprema Sobre el ejército Libertador Consultado Una y otra vez Él decía Hacia dónde Y por qué Entonces era un encuentro Que prometía Un montón Llegaron a Xochimilco El cuatro Se sientan En una mesa Poquísima gente Asiste a este encuentro Yo creo que ambos Decidieron Que no vinieran Sus generales Entonces no estaban Ningunas De la plana mayor Ni del zapatismo Ni del villismo Incluso aquellos Que se conocían Por ejemplo Ángeles hubiera estado Toda madre En esta reunión Y yo creo que Villa No lo invitó Porque quería un cara a cara Con zapata Y lo mismo pasó Con el zapatismo Se sentaron Y tuvimos la suerte De que hubiera Un personaje En esta reunión Roque González Garza De la izquierda Liberal, católica Villista Que sabía taquigrafía Y entonces Roque Sentado En la reunión Donde había Diez personas Dos hijos de Zapata Uno que iba pasando Porque en la reunión Entre Villa y Zapata Siempre hay dos o tres Que iban pasando Y que entraron Y que se quedaron Lo verán en las fotos De Palacio Donde el número De mirones Es más grande Que el número De generales Y ahí estaba Mesa a mesa Y tenemos El acta taquigráfica De la reunión Que sólo tiene Un problema Roque González Garza Como buen católico Puritano Las malas palabras Las escondía Entonces Donde Zapata dice Hijos de la Chingada Roque pone Hijos de la C O donde Villa dice Esos cabrones Eso es C Ese es el único Defecto De la transcripción Taquigráfica Que contamos con ella Está entre los documentos Que tenemos acceso Todos Incluso también Tenemos acceso A una entrevista Años después Con Roque González Garta Donde añade Algunos detalles A esta comisión No quiero Darle muchas vueltas A este asunto Porque vean Nomás Lo que se dijeron Dejemos que Los testimonios Hablen por la historia Y no la interpretemos Más que cuando Sea necesario Como por ejemplo Zapata Invita a tequila A Pancho Villa Como ustedes saben Pancho Villa Era abstemio Y estuvo resistiéndose No, este Mi general Un vasito de agua Y Zapata Chinguejo No, no Un tequilita ¿Cómo que un vasito de agua? Y Villa Se tomó Medio tequila Y se puso a toser Entonces fue Desprestigio De la división Del norte Porque no aguantaba Ni medio tequila Cosa que no era cierta Porque la división Del norte Estaba llena de borrachos Hay cinco generales De la división Del norte Que no murieron De cirrosis Porque lo mataron Las balas Un poquito antes Pero El tequila Con el que se inauguró La reunión No fue de buen presagio La segunda Es que comieron Durante la reunión Comieron Antojitos Chalupitas Tamales Que Villa No conocía Agárrense Lo que es ser norteño En 1914 Villa Era un hombre De carne asada Encima de la hoguera Aventaban ahí Un comal El filete Y barracas Y de tortilla De harina Y malmás Del chile pasado Chihuahuense Que es buenísimo Pero no pica mucho El picante De las chalupitas Lo debe haber puesto rojo Pero ahí Se dice Que Villa Se aficionó A la comida picante Y es cierto Porque en años Posteriores De su vida Empezó a entrarle A las chalupitas Con singular felicidad Que le proponía Zapata Y tenemos Este registro fiel De Roque González Garta De lo que se dijeron Déjenme transcribirse Contárselos Porque de veras De veras Es maravilloso Y porque te da un retrato Que interpretado Será muy interesante Me tardo un segundo Porque el libro Es gordo ¿Quieres que te detenga Yo me Sí, porza Mientras Por cierto Que hubo niños Que cantaban Y bailaban Para variar Y como de costumbre Los xochimilcas No pueden dejar pasar Una oportunidad De júbilo Sin organizar Una danzada Y una cantada Y una bailada Y hubo un chingo De cohetes Según se registra Para esto Villa Mostró Su debilidad Por los sombreros Vio el sombrero Galoneado De piel de conejo De piel de castor Se decía De conejo Era con bordados De plata De zapata Y se murió De envidia Villa Andaba en aquella época Con un quepi militar Bastante chafa Había dejado La guaripa norteña El sombrero De cuatro Cuatro pedradas Etcétera Y se quedó Y se quedó Verdad Y se quedó Verdad Derrotado Por el sombrero De zapata Y ya lo voy a encontrar Y ya lo voy a encontrar No se preocupen El sombrero de zapata El sombrero de charlo De zapata Zapata le había dicho a Villa Cuando vio la admiración Por el sombrero Yo solo me hallo Con uno de estos Y el otro dijo Y esta pinche gorra De que pique traigo yo No sirve para nada Villa le dijo A Zapata De entrada Hasta que se vino A encontrar A los verdaderos Hombres del pueblo Es curiosa Esta reflexión En la que se identifican Hombres del pueblo ¿No? Y la conversación Villa abrió fuego Diciendo que Le preocupaba Y con esto Se reparaba El que los zapatistas Quedaran olvidados Entonces Era una conversación Medio ladina Como que se andaban Midiendo ¿No? Y a veces Con equívocos Entre los Lo brutalmente directo De Pancho Villa Y lo ambivo Y herático De Emiliano Zapata Dice Cuando dicen Villa Que Que bueno Que los zapatistas No van a ser olvidados En esta etapa De la revolución Y Zapata Le revira Y han dicho A usted Los compañeros Siempre lo dije Les dije Lo mismo Ese Carranza Es un cabrón De entrada Y en seco Y ahora sí Rápidamente Se pusieron de acuerdo Los dos Estaban de acuerdo Que Zapata Era un cabrón Villa tenía una percepción Bueno Zapata tenía una percepción Clarísima De que con Zapata No se iba a ningún lado Que era un hombre Esencialmente Del viejo régimen Y dio un legalismo Antiagrarista Y Villa Había tenido Una relación Sordia Zapata Le había negado El carbón A los trenes Villistas Le había puesto Veinte cuatro Para impedir Que fuera La división Del norte La que rompiera El frente Después de Zacatecas Son hombres Que han dormido En almohadas blandas ¿Dónde van a ser Amigos del pueblo Que toda la vida Se le han pasado Sin puro sufrimiento? Preguntó Villa Al contrario ¿Están acostumbrados A ser el azote Del pueblo? Respondió Zapata Vean Gracias a la intervención Taquigráfica Los podemos estar Viendo y oyendo Y entonces Pancho Define lo que habría De ser el futuro De ganar A los carrancistas Con esos hombres No hubiéramos tenido El progreso Ni bienestar Ni reparto de tierras Sino una tiranía En el país Porque usted sabe Cuando hay inteligencia Y se llega a una tiranía Y si es inteligente La tiranía Pues tiene que dominar Dirá quizá recordando La larga noche De la dictadura porfiriana Pero la tiranía De estos hombres Era una tiranía Taruga Y eso sería La muerte del país Uno que es Villista de corazón Y zapatista De doble corazón La definición De Carranza Como una tiranía Taruga Me parece Maravillosa Se parece La definición De los gobiernos Priistas Desde Salinas Hasta Peña Nieto Tiranías Tarugas Usando El término Villista Y entonces Repasan Algunas historias De lo Poco que pelearon En el noreste Sobre todo Y de lo mucho Que peleó La división del norte Que Zapata No interrumpe Y deja a Villa Contar Y vamos a ver Si quedan arreglados Los destinos De aquí en México Para luego Ir a donde Nos necesiten O sea A partir de la toma De la Ciudad de México Ir a donde Nos necesiten Es el planteamiento Y En las manos De ustedes dos Está Dice Serrano Que estaba en la reunión Sin tener un papel Protagónico Y se produce Un diálogo Del que En el que Cada cual Piensa En lo suyo En cómo La ha ido En la fiesta Villa dirá Yo no necesito Puestos públicos Porque no Los sé lidiar Vamos a ver Dónde están Esas gentes Las que sí Saben hablar En público No más Vamos a encargarnos De que No nos den Quebradeces Que eso Están Chingando Que no estén Dando la lata Que no se metan En lo militar Pensando en Carranza Y Zacatecas Y Zacatecas Le responde Por eso Yo se los advierto A todos los amigos Que mucho cuidado Si no Les cae el machete Pensando en el poder Corrompe Y que hay que Tener Los que toman Aunque sean Cuates Atados en cortito Y el taquígrafo Y el taquígrafo Registra Que se ríen Zapata y Villa Zapata remata Yo creo Que no seremos Engañados Nosotros Nos hemos Limitado A estarlos Arreando Cuidando Para un lado ¿A quiénes? A los compañeros De viaje A los intelectuales Zapatistas No A los ilustrados No A los profesores Y licenciados No Y por eso A seguirlos Pastoreando Esta actitud Ante la pequeña burguesía Que los dos comparten Va a ser la clave Del acuerdo Villa Entra en lo suyo Yo muy bien Comprendo Que la guerra La hacemos nosotros Los hombres ignorantes Y la tienen que aprovechar Los gabinetes Pero ya Que no nos den Que hacer Y Zapata dice Los hombres Que han trabajado Más son los que menos Tienen que disfrutar De aquellas banquetas Las de la Ciudad de México Y entonces Registra La relación Que tiene Con la gran Ciudad de México Con lo urbano Nomás puras banquetas Dice Zapata ¿Se imaginan La visión De la Ciudad de México? Nomás puras banquetas Yo le digo Por mío Que cada Cada vez que ando En esas banquetas Hasta me quiero caer Y Villa ¿Se acuerda? Ese rancho De Ciudad de México Está muy grande Para nosotros Y Zapata Hablan de la futura guerra Villa ofrece Encargarse De la guerra En el norte Hacia Jalisco Hacia Tampico Hacia los pozos petroleros Y desde luego Hacia el Bajío Y Zapata Hacia Puebla Y hacia Veracruz Y de repente Suelta la Enigmática frase Para los toros De Tepehuanes Los caballos De ahí mismo O sea El sur para ti El norte para mí Y después de comentar Que el enemigo Se limita a defender La figura de Carranza Que de patria No veo nada Están hablando De Obregón Recordaba Que durante la convención Pidieron la renuncia De Zapata Y que estaba Ensuichado En el lenguaje villista Lo de Ensuichado Tuve que recorrer A mis amigos Chihuahuenses Para decir Que no lo acababan De controlar Que no sería mala idea Que se arreglara Todo lo nuestro Para retirarse Allí tengo Y empiezan a hablar De que no tienen Aspiraciones presidenciales De que después De derrotar Al carrancismo Dice Allí tengo unos jacalitos Que no son De la revolución Y pasa sin transición A hablar del problema De la tierra Mis ilusiones Son que se repartan Los terrenos De los ricos Que Dios nos perdone Dice burlándose No habrá Por aquí Alguno Y el taquí En taquí Regista Voces que hay En la reunión Que dicen Es pueblo Es pueblo Bueno Para el pueblo Queremos las tierras Y añaden Un ataque De pesimismo Ya después Que se la repartan Comenzará el partido Que se las quiera quitar La tienen Mucho amor A la tierra Todavía la creen Cuando se las dice Esta tierra es suya Dice Zapata Creen que es un sueño Villa remata Nuestro pueblo No ha tenido justicia Ni siquiera libertad Todos los terrenos Los terrenos principales Los tienen los ricos Y él El pobrecito Encerrado Encuerado Trabajando De sol a sol Yo creo Que lo sucesivo Va a ser otra vida Y si no Dejamos Mauser Que tenemos Y para rematar Esta Conteción Villa Con seda Zapata Que tiene 16 millones De cartuchos 40 mil Mauser Y 77 cañones Está bueno Dice Emiliano Está bueno Y Villa Para luego Que vi Que este hombre Carranza Era un cabrón Me ocupé De comprar Para que Dice Emiliano Está bueno De nuevo Esos cabrones Luego que Ven tantito lugar Luego, luego Se quieren abrir paso Y se van Al sol que nace Al sol que nace Se van a ir mucho A la chingada Remata Carranza Zapata Ahí tienen el intercambio Villa quiere beber agua Y Zapata Insiste Que Que el tequila Y luego Se separan Después de haber dejado claro Que tienen que buscar A un licenciado Que ocupe el poder Alguien de De palabra Y Fidelidad Pero Que no quieren Aspirar A la silla presidencial Y luego Se retiran Del cuarto Donde se estaban reuniendo Se van al cuarto De al lado Ya Solos Para trazar en detalle Los parios militares De la campaña De Villa hacia el norte Y la campaña De Zapata Después de eso La historia es conocida Es la entrada triunfal En la Ciudad de México Y la famosa Foto de Palacio Que dicen Que es la foto Del presidente No es cierto Carranzos había robado El sillón presidencial Que era de cuero Y ese era una pinche sillón Que venía de la época Del lerdo de Tejada Y iban pasando Y alguien dijo Una foto Una foto Y los que iban pasando Más mirones Que generales Están sentados Al frente De esta foto Bien Esto es lo que Venimos a conmemorar Dos caudillos Militares Que dijeron No No queremos El poder personal Sino lo que queremos Es que la revolución Llega a darle al pobre Lo que necesita Que es la tierra Muchas gracias Bueno pues Desde luego Que emociona Oír hablar A Villa y a Zapata Tal y como eran Sin filtros Tenemos la fortuna De que existe La versión taquigráfica De este diálogo Que creo que Los pinta de cuerpo entero Así es como eran Así es como veían El mundo Así es como sentían Su papel Como líderes De la revolución Y así es también Como pensaban Que la revolución Iba a triunfar Creo que Lo que ocurrió El 4 de diciembre De 1914 Aquí en Xochimilco Es uno de esos Grandes momentos Culminantes De la historia De la historia Nacional Es el momento En que se encuentran Las revoluciones Del sur Y las del norte Encabezadas Por los dos Más carismáticos Más populares Y más arraigados Dirigentes Que haya dado La revolución mexicana Y creo que Lo que se selló Aquí en Xochimilco Fue De una profundidad Histórica Inconmensurable Porque Gracias A este pacto Que firmaron Aquí Villa Y Zapata Pudieron Ocupar La capital Instalar Al gobierno De la convención Y luchar Para tratar De alcanzar El triunfo Dentro de la lucha Armada Y aunque fueron derrotados Lo que hicieron Y que comenzó Simbólicamente Aquí en Xochimilco Fue de tal magnitud Que Siguen vivos En la memoria Y en el corazón De las mexicanas Y los mexicanos Porque Las mexicanas Y los mexicanos De hoy No se acuerdan De Venustiano Carranza No se acuerdan De Álvaro Obregón No se acuerdan De Plutarco Elías Calles Y de otros Tantos Líderes De la fracción Que ganó La revolución Pero sí se acuerdan De Villa Y de Zapata Sí siguen Viéndolos Como unos De los suyos Como símbolo Como guía Como orientación Villa y Zapata Se quedaron En el imaginario De la gente De México Pero sobre todo En el imaginario De los movimientos sociales De las gentes Que siguen luchando Las gentes Que siguen tratando De que este sea Un país mejor Un país donde haya Justicia Donde haya libertad Donde haya tierra Donde haya trabajo Y donde se acaben Y donde se acaben Las desigualdades Por eso me parece Que es tan importante Recordar una y otra vez Que aquí en Xochimilco Se selló la alianza Entre los revolucionarios Los revolucionarios del norte Y los revolucionarios del sur Y que nosotros Nosotras Somos herederos De eso que comenzó A gestarse Aquí en este histórico lugar Pues habría que terminar Como siempre Zapata vive La lucha sigue Villa vive La lucha sigue Compañeros Muchas gracias Cedemos 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 El podio A la alcalde De Xochimilco Que les va a dar Una buena noticia Les vamos a regalar Les va a regalar La brigada Y él Paloma Sáez Dirigente de la brigada Son como Villa y Zapata Pero en su estilo Van a regalar Un libro Bien No, no, no Que se queden Que no Que se queden Quiero decirles Que bueno Que para Conmemorar Esta fecha Tan importante La La alcaldía De Xochimilco Junto con la brigada Para leer en libertad Y desde Entre libros Y chinampas Desde El Zócalo Hacia Xochimilco Les van a regalar A cada uno De ustedes Un libro Y entonces Por favor No se muevan De sus lugares Van a llegar A regalárselos A ustedes Y quiero agradecer Al alcalde Y le doy la palabra Muy buenas noches Tengan todos ustedes Amigas Amigos Vecinos De Xochimilco En el marco De esta Feria del libro En Xochimilco Que Quiero decir Que cuando Los vimos En el Zócalo De la ciudad Justamente El día Que Paco Ignacio Taibo Presentaba También Un libro En el cierre De la feria Nos acercamos A platicar Con Paloma Sainz La compañera Lupita Ramos Y su servidor Y no creímos Que fuera Tan rápido Tan práctica Y tan eficiente El que llegara Esta feria A Xochimilco Y aquí está Yo quiero agradecer A Paloma Sainz Tejero Porque ella Es la responsable Ella es la culpable De Que esta feria Se esté llevando A cabo Aquí Pero que también Se estén presentando Diferentes autores Diferentes ponentes Todos De una gran calidad Para leer En libertad En esta Brigada También está Beatriz Sánchez Gutiérrez Para quien quiero pedir Un fuerte aplauso Ella nunca le gusta subir Pero ahí está Siempre al pie del cañón Como los buenos Revolucionarios A Felipe Ávila Espinosa Que acompaña A Paco Ignacio Taibo Él es escritor Y director Del Instituto De Estudios Sobre la Revolución Mexicana Muchas gracias Por estar esta noche Aquí Y desde luego A nuestro Querido amigo Paco Ignacio Taibo Que no necesita Presentación Porque él se presenta Solo En Un hombre de cultura Un hombre de letras Un hombre Sencillo Que No podía Haber Desde luego Mejor director Del fondo De cultura Económica Ya el país Necesitaba También Alguien como Paco Paco Desde que yo Lo conozco Hace muchos años Cuando estaba En sus oficinas En Jalapa En Jalapa 88 En secretario De cultura Andábamos ahí Haciendo Activismo Él nos regalaba Siempre Libros Y cada que íbamos A su oficina A escucharle Y a pedir consejo Salíamos cargados Con kilos De libros Para Nos decía Váyanse a trabajar Pónganse a divulgar Léanlo primero Y luego también Platíquenlo Con la gente Ese es Paco Ignacio Taibo Un hombre Que siempre Promueve La lectura Pero no nada más La platica Sino que Hoy tenemos Libros Muy Muy Al acceso Muy accesibles Para todos Nosotros Libros A costos Bastante Cinco pesos Diez pesos Ahí están los libros Ojalá Y que muchos De ustedes Puedan Acercarse Y Quiero decirles Que el día de hoy Ya se ha dicho Hoy Tuvimos aquí Una ceremonia Paco Que te he de platicar Como nunca Se había dado Una ceremonia Del encuentro De Villa y Zapata Que nunca Se ha dejado De hacer Y que Hoy Se encontraron Aquí Las familias De los generales De Villa Lo del general Emiliano Zapata Y aquí están La familia Del general Felipe Ángeles Que por cierto Llevará su nombre El aeropuerto Internacional Que va a inaugurar El presidente El próximo Veintiuno De marzo Y aquí Paco También quiero Platicarte Algo Que nunca Había sucedido Por primera Vez Se rindieron Honores Con una Banda de guerra Del ejército Algo impensable En otro Tiempo En otro Momento Y el ejército Surge Justamente Después De la lucha Revolucionaria Y Nos dio Mucho gusto Tener Muchas Situaciones El día de hoy En esta Conmemoración Del encuentro De Villa Y Zapata Cerrar Con broche De oro Esta conmemoración Porque tampoco Nunca había venido Paco Ignacio Taibo Ni habían Presentado Este libro Que hoy Se está obsequiando A todos Ustedes Así es De que Yo los invito A que Demos un Merecido Aplauso A Paco Ignacio Taibo A Paloma Sainz Y desde luego También A nuestro Compañero Felipe Ávila Espinosa Quienes han Presentado Este Maravilloso Libro Mañana Será la Clausura De esta Feria Bueno Ya hoy Tuvimos aquí A la banda De Tlayacapa Que fue La banda Del general Emiliano Zapata Y el músico De Pancho Villa Fue Xochimilca Decía Paco Para variar Con cohetes Con música Con fiesta Y hace un rato Ya andábamos Cometiendo aquí Un desaguisado Por encender El arbolito Pero nos disculpamos Este Por esta situación Y Sin embargo Todo esto Todo esto Todo esto En este día Se ha conjuntado Mañana es la clausura Pero decía yo Quiero pedirles Que no dejen A los editores Solos Que Podamos Adquirir libros Y libros Y libros A muy buen Precio Y seguramente Paco Vas a firmar Libros ¿Verdad? Te vas a quedar Hasta el último Porque Porque aquí están También muchos Libros Autoría de Paco Ignacio Taibo También están También están a la venta Así es de que Gracias Paloma No, gracias A usted en especial A toda la alcaldía Porque realmente Han hecho un trabajo Maravilloso Y a todos ustedes De público Quiero decirles Que no solamente Hay libros de Paco Ignacio Hay también libros De Felipe Ávila Pero además Hay este libro Que acaba de salir Hace poco Del Fondo de Cultura Económica Y que solamente Cuesta 14 pesos Que es El asesinato De Zapata Que es de Felipe Ávila Pero que además Es el último Trabajo Que hizo Antonio Elguera El monero Que desapareció Desafortunadamente Hace muy Poco tiempo Entonces Bueno Pues que sepan Que ahí están Los libros Y que bueno Muchísimas gracias A Paco Ignacio Gracias a Felipe Y vamos a bajar Para que Les vamos a pedir A todos Que levanten su libro Para que tomen No se muevan No se muevan Desde donde están Para que Esperen Que baje Paco Para que nos tomemos La foto todos ahí Mañana Las dos León Les vamos a pedir La foto La foto Escom